Tú eres mi hermano del alma, realmente amigo Por todo camino y jornada estás siempre conmigo Aún quieres hombre, aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueron los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente más cierto que horas inciertas En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste en mi lado Tú eres mi hermano del alma en toda jornada Sonrisa, abrazo, vestido a toda llegada Me dices verdades tan grandes en frases abiertas Tú eres realmente más cierto que horas inciertas No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es buena si sentir que yo tengo un gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es buena si sentir que yo tengo un gran amigo No necesito ni decir todo esto que te digo No necesito, no necesito que te digo No necesito nada No necesito nada No necesito nada No necesito nada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!